Buen día. Alejandro. Bien, ya lo retomamos al contacto con Alejandro Gallego. Decimos, Agustina, que lo que anuncian desde Aysan son cortes para dos departamentos. Ahora sí lo tenemos a Alejandro. Alejandro, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, hablando de audiencia. Bueno, un gusto saludarlo. Queríamos tener un poco más de especificaciones sobre este corte que se anuncia para los departamentos de las Heras y Capital, si es posible. Sí, se está trabajando hoy en la planta de Alto Odoy en hacer una mejora que esperamos que implique mayor producción para el verano. Así que realmente es un trabajo muy importante. Esto se ha empezado desde las 8 de la mañana y pensamos que se puede ver afectado el servicio a partir de las 14 horas. Desde las 14 hasta las 20 puede haber problemas de servicio, dado que el trabajo que hay que hacer implica que vamos a estar trabajando con las reservas de agua en Alto Odoy. Por eso le pedimos a la población sumo cuidado en el consumo para tratar de que este problema en el servicio sea el menor tiempo posible. Claro. El mensaje que difunden ustedes desde Aizama, Alejandro, es bastante generalizado. ¿Tenemos que entenderlo así como que va a haber afectaciones en estos dos departamentos casi en su totalidad? ¿O puede haber algunas zonas que puedan no tener inconvenientes? No, no. Será en los dos departamentos en Capital y la Acera en su totalidad. La parte de la favorita se va a ver afectada desde ese momento. Va a ser el que va a estar afectado más tiempo por las características del servicio. Y el resto, más o menos desde las 14 hasta las 20 horas va a estar afectado. Dado que estamos haciendo trabajo en la planta, la planta que abastece a estos dos municipios. Ya para mañana retomaría la normalidad, podríamos decir, paulatinamente. Sí, sí, sí. Ya mañana estaría totalmente en la normalidad. Bien. Alejandro, por esas... no es su cartera claramente, pero le consulto si ha tenido diálogo con la Dirección General de Escuelas para mantener informado justamente a Tomás y a todo su equipo de trabajo, teniendo en cuenta que, bueno, esto es determinante seguramente para el turno tarde, sobre todo. Sí, se informó a la Dirección General de Escuelas y, bueno, depende de las instalaciones de cada escuela si va a haber o no clase. Hay escuelas que tienen reservas y pueden dar clases con esta afectación de servicio y escuelas que no. Bien, bien. Bueno, reitero entonces, corte de agua, la Acera Capital es generalizado, ¿por qué tareas? Son tareas de mejora en las instalaciones, tanto en el canal Chivis, que estamos empalmando con la planta, y también en la producción de agua que estamos haciendo. Muy bien. Alejandro, ha sido muy amable. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y disculpen a los usuarios. No, pero mientras sea para mejoras, obviamente, bienvenido sea. Claro.